Es que pelear en una cola, comprarte una pistola, vivir a solas Y la felicidad que quitarle a tu pareja, ignorar a tu vieja cuando te aconsejan Y la felicidad que robar a tu familia, mirar con envidia, todo te fastidia Y la felicidad que trabajar sin descansar, tener sexo normal, criticar Y la felicidad que nunca dar los buenos días, vivir de la monotonía Y la felicidad que conforme pasa el tiempo y la juventud se termina Y no lo notas hasta que pierde la mitad de tu vida sin haber sentido Las cosas simples y especiales, como a tu gente que abraza el tesoro En la vida después te invade el orgullo y el egoísmo trabajando a diario Para emborracharte en los domingos o en el peor de los casos viendo tele en esa silla Hasta que te das cuenta que tu hija menor ya se maquina así La briga es un parpadeo, donde la meta es ser feliz, al menos si yo lo veo Nos preocupamos por estupideces y olvidamos que al borde se lo llevamos lo que disfrutamos Y es que, esta vida Juro que me parece bien cuando jugaba Perinola, parecía que fue hace media hora El tiempo en la locomotora, más rápida conocida hasta ahora, por eso debemos aprovechar las horas Todo lo que hayas sentido, dolor de un ser amado fallecido, estará convencido de lo que hoy me digo Trato de buscar motivos, que me responda porque estamos vivos y dejó aquí muchas noches sin dormir Y he comprendido que Recuerda lo que dijo el amor de mi vida el día en que su madre justamente perdió la suya Dijo que nos preocupamos por tonterías, tonterías que hacen que la felicidad se destruya Que sea confundido, la felicidad con dinero en exceso, mientras la vida se escapa sin retroceso Hoy no se pueden dar besos en lugares públicos, donde si se puede hacer campaña a los políticos Si lo estudiamos notamos que el amor es el mundo claro, excepto el amor por donde tengamos claro Como el carro, la casa y toda esa paja que no nos podemos llevar con los...